¿Qué es una mejora? Pues digamos, queremos seleccionar el cabello. Pues nada, nos vamos a Filtro, Filtro de Cámara RAW, dentro de Cámara RAW abrimos el panel de máscaras y aquí nos dirigimos a Personas. Clicamos, esto ya te lo sabes, desde este módulo podemos seleccionar el cabello, lo activamos y después clic sobre Crear. Y ahora que ya tenemos el cabello enmascarado, ¿qué te parecería si te digo que aquí abajo del todo de los ajustes puedes encontrar una función de exportar máscaras en Photoshop y que si la activamos y aceptamos, fíjate lo que tenemos, un grupo con la selección del cabello enmascarado y que además si dentro de este grupo creamos un ajuste de, por ejemplo, equilibrio de color, ¿podremos cambiar el color del pelo a nuestro gusto? ¿Una cosa más o menos así? ¿Qué me dirías? ¿Me dirías que esto sí que es una mejora de la lecha, que sí? Bueno, pues no, esto no lo tienes. Esto que acabas de ver ha sido solo una ilusión. Pero no estés triste, cero frustración, porque esto mismo lo puedes hacer con mi acción de IA Mask Transfer. Te dejo el link en la descripción. Y es que es súper fácil de usar y la puedes utilizar en el beta y en el normal. Desde tu panel de acciones abres tu acción de IA Mask Transfer de Photolarium y pulsas sobre el paso 1. Lo lanzas, sigues las instrucciones, fáciles no, facilísimas, que dicen, pues básicamente que no toques nada más y que abras el Camera Raw y vayas al módulo de Presets y ahí actives el IA Mask Transfer. Y vamos a hacerlo. Filtro, Camera Raw y aquí dentro abrimos el módulo de Presets. Aquí buscas el Preset IA Mask Transfer, el de Photolarium. Lo despliegas y toma ya todo lo que tienes aquí. Montones de máscaras IA automatizadas. Queríamos el cabello, ¿no? Pues sea, activamos el cabello y clica en aceptar. Ahora, quieto parado, lo que sigue es activar el paso 2 y lanzarlo. Te lees las instrucciones, que son mega sencillas. Vamos, que viene a decir que renombres el grupo para ser ordenadito, que refines la máscara si lo necesitas y que crees los ajustes dentro del grupo. Pues vamos a ello. Al igual que antes, el cambio de color de pelo. Así de fácil y de sencillo y de eficiente. Estas cositas solo en Photolarium, como este otro vídeo. Te lo dijo Macno de Photolarium. Suscríbete para seguir descubriendo y aprendiendo juntos.